La alta edad media en los reinos cristianos. La reconquista, un largo proceso. Y vamos a empezar dando unas nociones generales sobre el tema. La conquista musulmana no fue efectiva en la franja norte peninsular. Precisamente allí surgieron toda una serie de reinos cristianos caracterizados por su inicial debilidad y aislamiento pero que constituyeron durante la edad media la base de la configuración de cuatro entidades autónomas. El reino de Castilla, la corona de Aragón, Navarra y Portugal que a partir del siglo 11 ganaron la batalla a Al-Andalus en el proceso reconquistador. Precisamente al configurarse como reinos independientes dieron lugar con el paso del tiempo a la diversidad territorial existente la España actual. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla cronológica está en nuestra web yucan.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo y allí te podrás descargar todos estos elementos. Y ahora sí que vamos a conocer en profundidad en qué consistió la reconquista. Este término hace referencia a todas las campañas militares que llevaron a cabo los cristianos entre los siglos 8 y 15 sobre el territorio peninsular ocupado por los musulmanes. Se trató de un proceso lento pero inexorable que culminó con la toma del reino nazarí de Granada en 1492 y con ella se puso fin a la presencia ininterrumpida del islam durante ocho siglos. Esta lucha tan larga en el tiempo tuvo un doble sentido para los combatientes cristianos. El primero fue religioso porque se trató de una cruzada cristiana contra los infieles musulmanes y el segundo político porque presentó al reino de Asturias como continuador del reino visigodo de Toledo. De hecho desde Alfonso II los cristianos intentaron entroncar con dicho reino imponiendo el liber judiciorum como texto legal. Esto explica que los cristianos se creyeran con derechos suficientes para repartirse el territorio de Al-Ándalus antes incluso de haberlo conquistado, tal y como se puso de manifiesto en los tratados firmados por Castilla y Aragón en los siglos XII y XIII. Y como todo largo proceso tuvo un total de varias etapas. A grandes rasgos podemos distinguir tres. La inicial coincide con los primeros núcleos de resistencia durante los siglos VIII a X y tuvo lugar en las zonas más escarpadas y de difícil acceso ubicadas en el norte, la cornisa cantábrica y los Pirineos. En la cantábrica el punto de partida del reino de Asturias fue la batalla escarabuza de Covadonga en la que un noble visigodo don Pelayo derrotó a un ejército musulmán. Aunque todo hay que decirlo se trató de una batalla menor y llena de mitología simbolizando el inicio de la resistencia en la zona asturiana. Posteriormente con Alfonso I la capital se estableció en Cangas de Onís ampliando pronto su radio de acción hacia el este, Cantabria, Vizcaya y Álava. Más tarde Alfonso II trasladó la corte real a Oviedo y expandió su dominio hacia Galicia y el este, donde se constituyó un territorio fronterizo que recibió el nombre de Condado de Castilla. Este monarca, como se ha comentado anteriormente, trató de conectar con la herencia visigoda restableciendo como código legislativo el Liber Judiciorum Visigodo. Y durante su reinado se descubrió la supuesta tumba del apóstol Santiago convirtiéndose en un lugar de peregrinaje. Ya en el siglo IX tuvo lugar la expansión hacia el sur. En el año 900 Alfonso III llegó hasta el río Duero. Se trataba de una zona de tierra de nadie que fue colonizada en principio por labriegos, monjes y mozárabes del sur, especialmente desde el siglo IX a causa de la intolerancia religiosa instalada en Al-Ándalos. Se construyeron aldeas y monasterios y el medio de ocupación fue mediante la presura. Y para controlar más efectivamente las nuevas tierras conquistadas, Ordoño II trasladó la capital a León, por lo que pasó a denominarse Reino de León. Por esa época el Condado de Castilla empezó a adquirir una gran autonomía, especialmente cuando Fernán González unificó los territorios y los legó a sus herederos. A principios del siglo XI, Sancho III de Navarra incorporó este territorio a sus dominios, hasta que tras su muerte en el año 1035, su hijo Fernando I se convirtió en el rey de Castilla. Pero en el siglo X esta expansión colonización cristiana hacia el sur se estancó debido a la fortaleza del califato de Córdoba. El segundo núcleo de resistencia fue la marca hispánica. Los Pirineos eran la frontera natural entre francos y musulmanes y allí Carlo Magno estableció la marca hispánica, una franja de territorio fortificada que protegía el imperio caroligio del ataque musulmán. En el año 778, Carlo Magno fracasó en su intento de controlar el Valle del Ebro, cayendo derrotado a manos de los vascones. En la batalla de Rocesvalles y a partir de esa contienda se originaron los siguientes reinos pirenaicos. El reino de Pamplona. Iñigo Arista consiguió la independencia de este territorio aliándose con Carlo Magno o con los musulmanes según sus intereses. En los primeros años del siglo X, ya con la nueva dinastía Jimena, el territorio logró extenderse hasta el río Ebro. A mediados de ese siglo, Aragón quedó unido a este reino y en el siglo XI, con Sancho III, alcanzó su máximo apogeo con el control de Sobrarbe y Ribagorza. Los tres condados de Aragón, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, se crearon a principios del siglo IX, siendo controlados por los francos. El conde de Aragón, Aznar Galíndez, rompió sus relaciones con estos e instaló la capital en Jaca, aunque pronto pasaron a formar parte del reino de Pamplona. Y tras la muerte de Sancho III de Navarra, su hijo Ramiro I se convirtió en el primer rey de Aragón. Y el último fueron los condados catalanes. La zona oriental de los Pirineos contó con una notable presencia franca que había conquistado Girona y Barcelona. El territorio estaba dividido en condados, entre los que destacaba el de Barcelona. A finales del siglo IX, Wilfredo el Belloso redujo la influencia franca y consiguió conquistar el resto de los condados catalanes. E incluso inició un proceso de colonización de la Plana de Vic, que fue muy similar al realizado en la meseta norte hasta el río Duero. Posteriormente, el conde Borrell II se independizó completamente de los francos en el año 988 y convirtió sus dominios en hereditarios. La segunda fase corresponde a la primera ofensiva cristiana de los siglos XI al XII, de Toledo a Zaragoza. A partir del siglo XI, los reinos cristianos aprovecharon la debilidad del califato y la disgregación en reinos de taifas para avanzar hacia el sur. En 1085, Alfonso VI de Castilla y León traspasó el sistema central y conquistó Toledo, a la vez que se produjo la colonización de las extremaduras, un territorio comprendido entre el Duero y el sistema central. Además, impuso parias a otros reinos de taifas. Esta situación provocó que los almorávides llegaran a la península ibérica y vencieran a los cristianos en la batalla de Sagrajas, frenando su expansión hacia el sur. En 1096, los reyes de Aragón hicieron lo propio con Huesca y con Alfonso I se recuperó Zaragoza. La consecuencia inmediata de estas dos ofensivas cristianas fue la presencia física en los valles del Ebro y del Tajo, donde había un numeroso contingente de mudéjares. Tras la caída de los almorávides y la restauración de los segundos reinos de taifas, se reanudó la reconquista. Los castellanos ocuparon Cuenca. Precisamente por esta época se firmó el Tratado de Zamora, creándose así el Reino de Portugal. Y por otro lado, Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y rey de Aragón, recuperó Tortosa y Lérida. El proceso de reconquista sufrió un breve parón tras la batalla de Alarcos, en la que el ejército almohade derrotó a los cristianos y a partir del siglo XII la repoblación se encomendó a las órdenes militares. La segunda gran ofensiva cristiana ocurrió durante el siglo XIII, conquistando Baleares, Valencia, Andalucía y Murcia. Y esto fue debido a la caída de los almohades. Por parte de los catalano-aragoneses, Jaime I conquistó Baleares y Valencia, lo que dio lugar a repartimientos de tierras en Mallorca, entre catalanes sobre todo, y en Valencia entre catalanes y aragoneses. Precisamente en Valencia se produjo una fuerte presencia de mudéjares por dos causas. La negativa de los nobles aragoneses a dejar salir a sus campesinos por la escasa población del reino y porque Jaime I quiso limitar el protagonismo de los nobles en esta repoblación. Por otra parte, los castellano-leoneses en este siglo conquistaron el valle del Guadalquivir y el reino de Murcia, concretamente por Fernando III. Además, Alfonso X conquistó Cádiz. En 1243, Jaime I por parte de Aragón y Alfonso X, en esos momentos príncipe heredero por parte de Castilla, firmaron el Tratado de Almizra, que fijó los límites del reino de Valencia, quedando estipulado que las tierras al sur del puerto de Villar, en el reino de Murcia, quedarían reservadas a Castilla, con lo que las fronteras de la corona de Aragón serían ya definitivas. Todas estas conquistas también dieron lugar a la ocupación mediante el sistema de repartimientos, una entrega de los reyes a sus compañeros de armas y a los soldados de tierras e inmuebles arrebatados a los musulmanes. Y de esta forma surge así un grupo numeroso de terratenientes y medianos propietarios. Y esta sería la cronología general de la expansión cristiana por la península ibérica. Evidentemente, todas estas tierras debían repoblarse. Y esta consistió en la instalación de nuevos pobladores para lograr el dominio definitivo del territorio reconquistado. Por tanto, estos pobladores se encargaban de su defensa, del cultivo de las tierras y de algo fundamental, la integración de los habitantes que ya vivían en las zonas conquistadas. En la reconquista predominaron dos modelos diferentes, la repoblación de las llanuras y la colonización del sur. La sociedad de estos primeros núcleos cristianos era rural y atrasada, con algunas pequeñas ciudades. Se trataba de montañeses y pastores poco romanizados y aislados de Europa por las montañas y muy dependientes de Al-Ándalus. En sus inicios, el proceso fue lento y centrado principalmente en la meseta norte hasta el Duero y el interior de Cataluña, la plana de Vic. Desde esas zonas montañosas repoblaron las llanuras del sur mediante el sistema de apricio o presura que otorgaba la propiedad de la tierra a quien la trabajase. Esta repoblación no consistió solamente en la llegada de nuevos pobladores, sino en la organización administrativa de estos territorios que llevó a cabo el rey con la ayuda de los nobles y la iglesia. Hasta el siglo XI, la repoblación fue espontánea, aunque se preferían áreas protegidas por fortificaciones y guarniciones militares para así evitar ataques musulmanes. Como hemos dicho, la tierra se ocupaba mediante el sistema de apricio o presura que podía hacerla una persona, el rey o un conde en su nombre, un clérigo o monjes. Estos colonos eran personas libres que formaron aldeas en las que pastos, agua y bosques eran bienes colectivos. Pero poco después, los más poderosos o la iglesia ampliaron sus posesiones e hicieron a los colonos depender de ellos. A veces incluso eran los mismos colonos quienes pedían protección de nobles y monasterios. La segunda etapa fue la colonización del sur. Entre los siglos XI y XIII, en la Europa cristiana se produjo una gran transformación, la población aumentó y se experimentó un gran desarrollo económico. En esta etapa sucedieron las conquistas cristianas más importantes, cayendo ciudades con numerosa población judía y musulmana. Además, existía una gran riqueza agrícola en muchas zonas reconquistadas como el Valle del Guadalquivir o las Huertas Valencianas. Debido a todo esto, la repoblación fue menos espontánea que en el periodo anterior con amplia intervención de los monarcas cristianos. Los principales elementos en la colonización fueron los siguientes. Los privilegios y fueros utilizados para atraer colonos para la repoblación de tierras de frontera. Había distintos tipos de privilegio con el mismo objetivo. Las cartas pueblas, unos contratos colectivos que fijaban las condiciones para el cultivo de tierras. Los fueros que determinaban los derechos de una ciudad o villa y las cartas de franquicia que concedían ciertos privilegios, libertades o exenciones de impuestos y cargas a los colonos. Las órdenes militares fueron las encargadas de dar protección armada en estas zonas, sobre todo en las tierras al sur del Duero, obteniendo propiedades, castillos y derechos sobre localidades enteras. Las capitulaciones eran acuerdos con las poblaciones sometidas, musulmanes, judíos y mozarabes, por los que se respetaban sus leyes, religión, costumbres y propiedades. Adicionalmente se fomentaba también la partida de musulmanes que debían vender sus tierras antes de marchar a territorio musulmán o al norte de África. Y el último fueron los repartimientos, una distribución de bienes y tierras en lotes que efectuaba el rey entre los conquistadores. Se aplicaron en el siglo XIII a costa de los mudéjares que se sublevaron y acabaron expulsados o convertidos en siervos. Y este sería un esquema con los sistemas que acabamos de comentar. Y ahora pasamos a explicar qué eran las famosas órdenes militares. Se trataba de unas organizaciones militares de caballeros guerreros que también se dedicaban a la oración y estaban dirigidas por un gran maestre. Estas órdenes obtenían de la conquista mediante autorización real previa grandes lotes de tierra o latifundios en zonas fronterizas construyendo castillos para defenderlas. Las más famosas fueron las de Alcántara, Santiago, Montesa, Calatrava o San Juan. Y se expandieron sobre todo por el Valle del Guadalquivir, Extremadura, Murcia, Valencia y Baleares. Precisamente en esas zonas que estaban densamente habitadas por musulmanes crearon latifundios mediante la realización de capitulaciones. En la siguiente imagen se pueden apreciar las diferentes simbologías de cada una de estas órdenes, todas ellas con la cruz. Y a continuación está un mapa en el que puede verse la distribución geográfica de cada una de las órdenes. Como puede apreciarse coparon la mitad sur del territorio peninsular. Y avanzamos en el tema explicando cómo era la organización social y económica de estos territorios. Esta estaba estructurada en tres estamentos, cada uno de ellos con una función determinada. Los que oraban, religiosos u oratores, los que guerreaban, nobles o bellatores y los que labraban la tierra, campesinos o laboratores. Los dos primeros eran los privilegiados, mientras que los últimos sólo tenían obligaciones. Dentro del clero podía distinguirse el secular compuesto por obispos, diáconos y sacerdotes y el regular formado por frailes y monjes. Precisamente este último tuvo una gran importancia en la península ibérica debido a que inicialmente la repoblación contó con los monasterios como elementos fundamentales para la ocupación de territorios y debido a esto las órdenes religiosas acumularon grandes rentas gracias a las donaciones. Esta sociedad de los nuevos reinos cristianos estaba sufriendo un proceso de feudalización que culminó entre los siglos XI y XIII. La corte era ambulante y se desplazaba generalmente por las tierras propiedad del rey. Los nobles eran guerreros con ejércitos, fortalezas, tierras y aldeas que formaban su patrimonio familiar, los señoríos. Esto también se extrapoló para los monasterios. Las relaciones entre señores laicos o eclesiásticos y campesinos no eran homogéneas. En Castilleleón se dio el señorío de Beatría, en el que los campesinos libres tenían un señor protector al que rendían cuentas pero podían desligarse de él voluntariamente. En Cataluña las condiciones señoriales fueron más duras para los campesinos por la escasez de tierras. Y por otro lado estaba un grupo de labrigos casatos, unos siervos sin tierras propias asignados a un señorío que no podían abandonar. La economía era de subsistencia, se basaba en una agricultura atrasada en el que la técnica de cultivo más frecuente era el barbecho y el escaso comercio consistía en el trueque. Los pagos por tanto eran en especie y hasta el siglo X no comenzaron a verse monedas de plata provenientes de Al-Ándalus y también de Francia. La ganadería empezó a tener gran importancia y en 1273 se creó en Castilla el Honrado Consejo de la Mesta. Y por último las ciudades eran pequeñas y tenían funciones únicamente políticas y militares. Entre los siglos XI al XIII se produjo la feudalización aumentando el poder y la propiedad de la tierra en manos de la nobleza guerrera y de la iglesia. Y también disminuyeron las propiedades y las libertades de los campesinos. La mayor parte de ellos vivía en tierras de señorío. Precisamente las tierras podían ser de dos tipos. De realengo en la que los campesinos eran propietarios y dependían directamente del rey y de señorío donde los campesinos dependían de un señor laico o eclesiástico debiendo pagar rentas por cultivar sus campos, ya sea en dinero, en especie o en trabajos. Así como por el uso de los bienes señoriales o monopolios, molinos, hornos y lagares. Incluso la mayoría de los campesinos dependía de la jurisdicción señorial y en algunos casos estos no podían abandonar la tierra como los payeses de remensa. Por otro lado estaban los jornaleros, unos campesinos que labraban la tierra del señor a cambio de un salario. Destacaremos que en el sector cristiano estaban asentadas además unas minorías de otras religiones. Los mudéjares o musulmanes eran campesinos en la corona de Aragón, en especial en Valencia y Aragón, donde su número era mayor que en Castilla. Y en este último reino se dedicaban a la artesanía de la construcción y residían en morerías, unos barrios en los exteriores de las murallas que rodeaban las ciudades. Por otro lado los judíos vivían en las urbes donde trabajaban en diversos oficios como artesanos, comerciantes, prestamistas, orfebres o médicos. Estaban asentados en barrios separados o aljamas, juderías, donde mantenían sus autoridades religiosas y judiciales. Sobre el 1300 había unos 300.000 en Castilla y Aragón, siendo especialmente numerosos en Toledo y Barcelona. Pero la relación con los cristianos se fue deteriorando y a mediados del siglo XIII se les obligó a llevar el San Benito, signo que en su ropa les identificaba como pertenecientes a la religión judía. Y en el último apartado vamos a dar unos pequeños esbozos sobre la cultura en los reinos cristianos. Uno de los principales aspectos culturales de esta época fue la aparición de los primeros textos escritos en lenguas romances, el castellano, el catalán y el galaico portugués. Todas ellas son una evolución del latín vulgar enriquecidas con elementos germánicos y mozárabes. Durante este periodo la península ibérica estaba cultural y científicamente mucho más avanzada que el resto del continente cristiano europeo debido al peso del mundo andalusí, heredero de la cultura helenística. Los principales puntos de penetración cultural fueron dos, la escuela de traductores de Toledo y el camino de Santiago. La primera fue la iniciativa cultural más célebre de la época. Desde su conquista la ciudad se convirtió en un importante centro de intercambio de ideas. El arzobispo Raimundo de Sauvetat quiso aprovechar la coyuntura que hacía convivir en armonía a cristianos, musulmanes y judíos, auspiciando diferentes proyectos de traducción cultural demandados por todas las cortes de la Europa cristiana. La institución alcanzó su máximo esplendor con Alfonso X el Sabio. Otros centros de gran importancia fueron Astorga o el monasterio de Santa María de Ripoll. Y el segundo centro fue el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación promovida a partir del siglo X por la orden benedictina de Cluny, así como por los reyes cristianos peninsulares. El objetivo del camino era doble, por un lado establecer vínculos con Europa y por otro otorgar a la reconquista un componente religioso. Y prueba de todo esto que hemos comentado es que una de las vías de entrada en la península del estilo románico fue la ruta jacobea. Este arte de monopolio eclesiástico, que tuvo su máximo apogeo entre los siglos XI y XIII, se caracterizó por pinturas hieráticas, con falta de realismo en la que su finalidad era doble, reforzadora, es decir, exaltar la gloria de Dios y divulgadora, propagar la fe entre los creyentes. En arquitectura este estilo empleaba unos muros sólidos con pocas aberturas, arcos de medio punto y bóvedas de cañón. Y desde mediados del siglo XII la orden del císter fue la encargada de difundir el arte gótico, caracterizado por su verticalidad, así como el uso de arcos apuntados ojivales, bóvedas de crucería y arbotantes. Estos elementos se eximían al muro de su carácter sustentante, permitiendo así la apertura de grandes vanos, recubiertos con espectaculares vidrieras que dejaban penetrar la luz en el interior de la catedral, y su objetivo principal era demostrar el poder eclesiástico mediante la ostentación y la grandiosidad. Y esta sería una tabla comparativa de los principales elementos de ambos estilos, tanto del gótico como del románico. ¿Y qué principales conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. A grandes rasgos, el proceso de la reconquista fue lento pero inexorable. A etapas de relativa paz le sucedieron otras de grandes conflictos entre cristianos y musulmanes. Pero a pesar de todas estas constantes contiendas, la permeabilidad de las fronteras fue un hecho constatado, puesto que existió un continuo intercambio cultural entre ambas zonas durante los casi 800 años en los que los musulmanes permanecieron en territorio peninsular. Y por tanto, se trata sin ningún género de dudas de una etapa que sirvió para configurar la España de la edad moderna. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.